Las heridas en la oreja de Donald Trump hieren aún más a la candidatura de Joe Biden porque, por un lado, le dan a él la razón con sus teorías conspirativas y, por el otro, crean solidaridad con el atacado, según los politólogos. Para los analistas políticos, el atentado en plena campaña electoral es una ventaja que le permite a Trump reafirmar su discurso de teorías conspirativas y consolidar su favoritismo. Según Federico Pino, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, el atentado contra Donald Trump transformará la democratización en ese país. Algo que podríamos ver que podría ser muy grave es un aumento de la violencia política y de las contradicciones y tensiones entre demócratas y republicanos. Un discurso donde el otro no es un adversario político legítimo, sino es un enemigo a ser destruido. El profesor Mauricio Jaramillo Jacir, de la Universidad del Rosario, dijo que la legitimidad democrática ha sido cuestionada. El profesor tendrá un impacto sobre el prestigio de la democracia de Estados Unidos y va a polarizar aún más la campaña presidencial que, por sí, ya había sido bastante agresiva, violenta y degradada. El analista de la Universidad del Externado, Carlos Andrés Arias, advirtió el impacto que tendría en Colombia. Le permitiría al gobierno colombiano, al gobierno de Gustavo Petro, tener un nuevo enemigo, construir su narrativa de retórica de buenos y malos, en donde Donald Trump se consolida como ese malo y enemigo. Según los analistas, el atentado inclina la balanza para que Donald Trump salga victorioso. Es aunar, galvanizar su base de votantes. Frente a los demócratas no creo que vaya a haber mayor resultado, pero sí frente a esos votos indecisos que finalmente son los que definen la elección. Realmente aparece como una confirmación de las teorías conspirativas de Donald Trump, que lo va seguramente a favorecer en la carrera hacia la presidencia. La cancillería colombiana, al igual que casi el resto de gobiernos del mundo, manifestó su rechazo al atentado y la solidaridad con los ciudadanos estadounidenses que están viviendo esta situación en medio de las elecciones. Sí hubo atentado contra Donald Trump ayer en Butler, Pensilvania. Su autor fue un joven de 20 años sin experiencia militar ni antecedentes judiciales que se había inscrito como votante republicano, pero que aportaba a las causas del Partido Demócrata. Por ahora se descarta el complot internacional. Tras las detonaciones en Butler, Pensilvania, el candidato se agachó en el atril y se escuchó a su equipo de seguridad dar las instrucciones para protegerlo y extraerlo. Trump mismo describió el atentado en su propia red social, Trump. Cuando la bala atravesó parte de mi oreja derecha, supe de inmediato que algo andaba mal, porque escuché un zumbido. Hubo mucho sangrado cuando me di cuenta lo que estaba pasando. La primera reacción antes de levantarse fue pedirle a su equipo por el zapato que había perdido al caer al suelo en la reacción. El FBI determinó que quien disparó contra Trump era Thomas Matthew Crocs, un joven de 20 años inscrito como votante republicano, pero aportante a causas demócratas. Dos asistentes al mitín de Trump lo vieron pasar en prendas militares y treparó un muro y llamaron a la policía para informarle. Allí fue neutralizado por la policía segundos después de tirotear al candidato expresidente. Mientras que las autoridades lamentaron el fallecimiento del bombero Corey Comperator, impactado por Crocs, que recibió los tiros cuando protegía a su familia con su propio cuerpo en medio de la tráfaga. Corey era un hábido partidario del expresidente y estaba muy emocionado de estar anoche con él en la comunidad. Thomas Matthew Crocs vivía en un suburbio de Bethel Park, en Pittsburgh, a casi 60 kilómetros al sur del mitín donde disparó el presidente y, además de destacarse por su rendimiento académico, no tenía ningún otro registro público. Medios locales aseguran que el atacante de Trump llevaba materiales explosivos en su auto que había dejado cerca al lugar del ataque. El presidente Joe Biden condenó el ataque contra su antecesor y hoy rival en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que, a pesar de su confrontación, ya tuvieron una llamada privada sobre lo sucedido. Mientras tanto, varios presidentes del mundo reaccionaron al ataque contra Donald Trump, desde sus más cercanos ideológicamente, como el presidente de Ucrania, Bodomir Zelensky. Como también Nicolás Maduro, que hasta le envió bendiciones al candidato norteamericano. El presidente Gustavo Petro también se refirió al ataque citando el comunicado de la Cancillería y condenó todo ataque a la democracia. La campaña de Donald Trump anunció que postergará las próximas visitas a otras ciudades, pero que estará mañana en la Convención Republicana en Milwaukee, Wisconsin, donde se podría anunciar quién será su próxima fórmula vicepresidencial. Buenas noches, comenzamos. El expresidente y candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, fue sacado sangrando por una oreja luego de que ruidos similares a disparos interrumpieran el discurso que pronunciaba en Butler, Pensilvania esta tarde. Trump está bien, dijo el servicio secreto, pues su herida no ameritó atención hospitalaria. Segundos después de evacuado Donald Trump y cuando el servicio secreto reportó que estaba seguro, miembros del sistema de seguridad abatieron a este hombre, que quedó tendido en el techo, desde donde aparentemente habría tendido en la mira al expresidente. Las autoridades evacuaron también a uno de los espectadores que murió tras los disparos y a dos asistentes más que resultaron heridos. El expresidente y actual aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se dirigía a sus seguidores en el condado de Butler, Pensilvania, en su último mitin antes de la Convención Nacional Republicana, que iniciara el próximo lunes. Antes de anunciar su candidato a la vicepresidencia y cuando se refería con gráficas a cruces fronterizos, una detonación lo alertó. Y de inmediato, antes de los siguientes estallidos similares a disparos, Donald Trump se tocó rápidamente su oreja derecha expresando en su rostro que algo le había afectado. Uno de sus escoltas le gritó que se tirara al piso. Trump se ocultó detrás del atril. Las detonaciones continuaron y muchos de los asistentes entraron en pánico. Cuando los miembros del servicio secreto lo rodearon, notaron que Trump tenía sangre en su rostro. Steven Chong, portavoz de la campaña, informó con este comunicado en redes sociales que Trump estaba fuera de peligro. El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Chong hizo saber además que más adelante darán a conocer detalles de lo ocurrido. Los contradictores demócratas encabezados por el presidente Joe Biden rechazaron lo ocurrido a Donald Trump. ¡Suscríbete al canal!